Compañeras y compañeros, compañero Pedro Julio Alcántara, secretario general de esta federación, compañero de la Junta Directiva de la Federación, compañero de la mesa principal, están aquí con nosotros, técnicos, públicos en general. Son tres motivaciones con las que quiero empezar esta entrega de mis palabras a ustedes. La primera de ellas, mostrar nuestro regocijo por tres elementos fundamentales que han ocurrido en la vida interna de la federación en el transcurso del año. Hoy, ustedes conmemoran más de medio siglo de fundación de un instrumento de lucha, de sudor, de trabajo y conquista de los obreros de la construcción de República Dominicana, que es la fundación de FETICOM. Este es uno de los acontecimientos muy importantes. El segundo acontecimiento que coincide con esta fecha es el 15º Congreso de la Federación, donde ustedes van a ver su línea estratégica para el próximo periodo. Y el tercer elemento en la vida interna de la organización es la elección de su comité ejecutivo encabezado por su máximo líder, el compañero Pedro Julio Alcántara. Esos son tres hechos fundamentales. son tres hechos fundamentales de ustedes. Ustedes que son FETICOM, porque los dirigentes sindicales y los trabajadores, a veces cuando hablamos de nuestra institución sindical, nos referimos a ella como a un tercero, perdiendo de vista que somos la institución sindical. son tres hombres y mujeres FETICOM. Es su lucha, es su sacrificio, son su huelga, son su trabajo colectivo, su negociación de los salarios, la conquista del fondo de pensiones, lo que permite la esencia natural de esta federación y lo más de 100 sindicatos afiliados a ella. Hoy ustedes, a través de sus representantes en el Consejo Directivo del Fondo, han electo un nuevo director. Tienen que seguir trabajando porque el director y los técnicos cumplan con la misión esencial que es la existencia del fondo de forma permanente, bien administrado y que dé los beneficios para los cuales fue creado para los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría. desde nuestra internacional hemos estado aquí en varias ocasiones invitados por ustedes en los momentos más tensos. hemos acudido a las reuniones con la ministra que no asistió y nos delegó a su viceministro. Hemos estado en sus movilizaciones, honrosamente hemos estado en sus congresos como hemos sido invitados en esta ocasión y seguiremos estando hombro a hombro, mano a mano en esta dura lucha del movimiento obrero sindical internacional que encabezamos a través de la ICM. Es importante aprovechar esta oportunidad para decirles que debatimos, consensuamos, nos reunimos ayer los tres afiliados de República Dominicana, Fenticón, Amacoa, y Fentacón con la delegación de Zundra de Panamá. Y hemos puesto al servicio de ustedes, de las tres organizaciones y en especial ya lo habíamos conversado con Pedro Julio, la posibilidad de intercambio entre nuestras organizaciones, de formación sindical de nuestras prácticas, nosotros conocer la de ustedes, ustedes conocer la de nosotros. Para eso hemos puesto a disposición dentro de nuestra humilde condición, nuestras capacidades y recursos para recibirlos en Panamá, cuando ustedes así lo decidan, para curso de formación permanente de nuestra internacional. Y hemos presentado nuestra candidatura, en este caso, en mi persona, para presidente de la región de Latinoamérica y el Caribe que es el internacional de la bendición de la bendición. Y me voy orgulloso que unánimemente desde su federación Fenticón, desde Amacoa, desde Fetracón, llevamos el apoyo y seguimos en nuestras giras y nuestras reuniones por buscar los consensos necesarios y llegar unificados al Congreso de la ICM que va a ser a finales de doviembre y principios de diciembre en Sudáfrica, África, para debatir las grandes líneas generales de nuestra internacional. Nuestra solidaridad Usted no sabe para el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es la liberación 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 liberación